En este simposio lo que hicimos fue elegir diferentes enfermedades, algunas poco frecuentes, como es la distrofia muscular de Duchenne, otras enfermedades un poco más frecuentes, como son Alzheimer, o demencia frontotemporal, o las hipoacusias, y elegimos diferentes profesionales para explicar cómo es el abordaje diagnóstico para ellas, cuáles son las posibilidades terapéuticas que existen. Y justamente, ¿cuáles son estas posibilidades que existen para el diagnóstico, por ejemplo? Y hoy en día, bueno, en realidad uno lo que tiene que hacer es conocer muy bien la enfermedad a la que va a dedicarse, eso es fundamental, para poder armar un algoritmo molecular, es decir, cómo ir a buscar las alteraciones dentro de un gen. Y para explicarlo muy simple, a grandes rasgos, podríamos dividir a las alteraciones en un gen en pequeñas o en grandes. Entonces, bueno, las alteraciones más grandes nosotros en particular las detectamos por alteraciones por la técnica de MLPA, que lo que permite es determinar dosis de cada uno de los pedacitos de ese gen, en el caso nuestro son exones, y vos podés determinar si tenés esos pedacitos de gen por defecto, si te faltan, o si tenés de más. Y eso te permite determinar exactamente qué partes del gen está afectado. Vos eso después lo podés asociar con el esquema de la proteína, podés darte cuenta que dominios están alterados, y en base a eso, como hoy existen diferentes terapias gen, mutación dependiente, vos podés determinar si hay algún tipo de terapia justamente factible para ese paciente y que aplique. Y las alteraciones, el otro grupo que yo te dije más chiquititas, la técnica que más se utiliza en el mundo es lo que se llama NGS, secuenciación de próxima generación, que lo que hace es analizar pequeñas alteraciones, cambios de nucleótidos, pérdida o de lesiones de nucleótidos, duplicaciones o inserciones, por la técnica de NGS. Finalmente, nosotros seguimos utilizando la técnica de secuenciación de Sanger como Gold Standard para corroborar estas alteraciones pequeñas. Y lo mismo, en este caso, vos sabés dónde está esa alteración, cuál es el cambio que produce, y podés ver si tiene una terapéutica específica aplicada. Y lo importante de la detección temprana de una alteración es que vos, sea cual sea la enfermedad que tenga tu paciente, vas a permitir que se accione médicamente lo más temprano posible para evitar que tenga una mejor calidad de vida.